Para don Hipólito Arenas, quien nos dejó en el día de hoy, una persona, la verdad, muy querida, sobre todo por los feriantes. Es una persona que fue activo participante de las Ferias Francas de Posadas y también impulsor de la creación de las Ferias de Santa Rita, de A4, del Club Guaraní. También activo participante de la Interferia como comisión directiva. Fue asesor de la Secretaría de Estado de Agricultura Familiar, que le deja un vacío muy grande a nuestra Secretaria Martita Ferreira, quien siempre llevó la bandera de lo que es nuestra soberanía alimentaria. Vaya mi reconocimiento a esta gran persona que ayudó muchísimo a los productores para que puedan llevar sus productos a la mesa de los misioneros. Muchas gracias, señor Presidente. La palabra, diputado Bunciac. Señor, gracias.